buenos días a todo el mundo que estamos de nuevo en el control con la inestimable compañía de lauriel yo soy el fan con el dueño del canal y vamos a ver si seguimos buscando para encontrar a dylan nuestro hermano ese que tenemos unas ansias por encontrar a nuestro hermano que a la primera que nos sale algo para hacer que no sea eso vamos directos hombre es que yo personalmente es como un poquito en plan de a ver dylan súper importante me pareces me parece la importancia por cierto no hemos cambiado de ropa a turritas porque hemos pensado que el traje dorado era quizá un poco de excesivo display de gusto por la moda y exquisitez estética y igual no era el momento sabes que igual queda un poco feo ponernos a lucir palmito de semejante manera que pone de no es el momento entiendo me he aprendido a usar puertas las ha abierto las han abierto ellos que fuerte bueno pues nada hay uno ahí abajo vale uno al que yo he visto para una vez que veo un gis abajo y esta también el gis no tiene mesura el gis dice voy a mandar bueno yo creo que voy a mandar un explosivo no mira manda 200 manda 200 luego ya si eso montamos un batallón con tropas variadas por otro lado pero explosivos que no vayas por la otra escalera cabronas claro si pensaba que era para mí no suerte del grito cada otra la vuelta ya está estáis tranquilos ya sabéis que dado relaxer café con leche en memoria de los heroicos agentes que dieron su vida ante las fuerzas conocidas y desconocidas por la protección y mayor conocimiento de la humanidad honramos vuestro sacrificio no pagaremos vuestra pensión esto probablemente sea gente involucrada con largo cálcula hay unas escondedoras uy el moh medical wing security check medical wing o seguimos yendo por la ilana creo que había algo de lectura dentro de ese ¿Ves? Creo que es un profesor. No, es lectura. ¿Pero Medical Wing o Dylan? Yo por mí, Medical Wing. Pues vamos y luego volvemos ahí. Me lleva a la puerta. ¡A la médico! ¿Por qué médica? Me he perdido. No pasa nada. Luego miramos el mapa. Es un momento. Hostia, colega. Has durado poco de tiempo. Bueno, también tú. Es que si haces amigos y luego inmediatamente los deshaces. Perdón. Pero es que no sale a cuenta ser tu amigo. No te va a invitar a su fiesta de cumpleaños. ¡Hostia! ¡Compón, Betito! Yo estaba pensando. ¿Qué rojo está ese muerto? Está muy rojo. ¿Por qué no está cuando muertos son tan rojos? No tiene sentido. Me encanta que uno se ha quedado simplemente bloqueado aquí. Sí. Y se ha quedado como avanzo. Y por suerte, porque si no me hubiera apretado en la cara. Es que estaba ese bloqueado ahí. Y estaba yo en plan de... Oye, Elfa, ¿has visto qué curioso? La tonalidad de ese cadáver. Y yo... ¡Ah! ¡Ay, una impresora! Impresoras médicas. Claro, pues si tienes que imprimir, no sé, una radiografía o algo así. ¿Qué decías de la médica? No, que has dicho a la médica y yo a la médica. Entiendo. Este es el humor de calidad por el que venís a este canal. Y le he hecho de samba hacia la nevera. Tenían ahí que todo mini botellas de vodka. Bueno, es más tranquilizador pensar que tenían mini botellas de vodka que que tenían mini botellas de sangre. Me cago en la puta, que sí que nos lo dijeron, ¿eh? Nos lo estuvieron diciendo, venga, generaciones enteras de juegos ahí. Aumento de escudo. Bueno, pues sí. A la médica. Te lo apunto. A la médica... Wells. Declarence 6. Wells, ¿puedes venir un momento? Wells. Contención. ¿Qué decías de contención? Que estamos en el sector de contención. Ah, sí, es verdad. Wells, necesitamos tu tarjeta. No tendríamos que haber dejado que Wells se fuera. Tendríamos que habernos agarrado a Wells, ¿sabes? En plan, como una lapa humana. Lo que estábamos comentando, que no hemos visto dentro de los Shirt es que hubiera cadáveres. Es verdad. Lo cual es bastante... Peculiar. Ah. Creo que acabaremos yendo al Security Check igualmente. O no. Ahí sí. Uy. Uy, uy. Ah, esas son las que explotan. Yep. Ah. Esto no lo podemos abrir. Y otro más en Security Check. ¿Qué estás? ¿Qué estás aquí? Mira. Curritas, yo creo que puedes pasar por aquí. O sea, la ventana es grande. Escóchate un poco. Vale. Uf. Mira, una puerta ahí. Uy. Uy, infectados del Moho. Infectados de... Ah, del Moho. Vale, sí, sí, entiendo. O sea, son como el Gis pero lentos. Son un montón. Estoy pensando si no tendremos que ir a por lo de esto para ser resistentes al Moho. Veremos, o sea, si nos encontramos algo que no nos deja pasar. Ay, sí, ahí sí. Un plano quizá demasiado cercano del ojete de ese pobre infectado de Moho, de lo que me hubiera gustado. Pero respeto tus métodos. ¿Les explota la cabeza? Eh, ¿puedes? Ay, mira. Quería estirar. ¡WAPA! 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 Ah, coño, el área, claro. El área de que toda esa sala está infectada de Moho y te hace daño. Eso parece. Ajá. Vale. Hay otro ahí. Eso o ha sido este que es un sniper. También podría ser. A mí me ha parecido que algo me estaba disparando, pero igual ha sido cosa bien. Todo esto está en Moao, pero bien, ¿eh? Yo no. Sin forma de autopsia. Autopsia del Moho. El fallecido era un... algo de algunos años de edad. Sin estar el médico relevante. Salvo lo que le ha llevado aquí. Se envió aquí al sujeto, tras descubrirlo en el umbral activo, en un estado inicial de descomposición característicamente fúngico, por su apariencia. Durante la autopsia, las cavidades pleurales del cadáver revelaron estar completamente llenas de un hongo conocido como el Moho, hasta el punto de que el personal médico tuvo que usar trajes de descontaminación, porque algunos de ellos tenían hambre y empezaron a comérselos. El procedimiento también se ve afectado por anomalías, como la alta temperatura del cuerpo del fallecido y músculos ondulantes en su torso, presumiblemente causados por gases atrapados, aunque no es posible confirmar. Extrajeron con éxito muestras rutinarias, así como muestras de tejido solicitadas por la actora Ander Hill. No obstante, es importante resaltar su rápida regresión al separarlas del cuerpo del huésped. Pero si la muerte es por comer Moho, ¿por qué no tienen el estómago lleno de Moho? No, si es la sala, es la sala. ¿Es uno de los que se hacen invisibles? ¡Hostia! Y eso por ahí tampoco. Creo que te vas a tener que hacer más resistente a cepas de Moho, para poder pasar bien por aquí. ¿Estás en la puerta? Estas son duchas de descontaminación. ¡Joder, qué susto me ha dado! Son duchas de descontaminación. Parece que he pasado por el Security Check sin pasar por el Security Check. Seguridad panóptica a la médica. No, la médica hace ojo, ¿no? No hay impresora aquí. Ah, mira, la seguridad. Ajá. Aquí parece que está todo bien. Ningún problema. Todo tranquilo, todo seguro. Sí. Vale, pues... ¿Más cactuses? Una cantidad generosa de cactuses. Ah, el cordel. Otro cordel. Fantástico. Fantástico. Ah, todo así. Esto era por si alguien tenía que imprimirse los apuntes rapidito. Un invertebrate la pirámide, the board. Red pirámide and the earth and the earth. Ah, it felt scary and bad news. Ajá. Se movieron uno encima del otro. Básicamente... Day connected, it's an or glass. Add us day clock, ok. Creo que es alguien que tuvo un sueño y básicamente en ese sueño veía como un triángulo rojo que apunta hacia arriba. Se comía al board. O se intercambiaba. Se intercambiaba con el board. Y... Bueno, podemos sospechar que el triángulo rojo es el gis. El gis. Y lo que intenta es comerse al board específicamente. Sustituirlo, por lo menos. O algo con el estilo. Peculiar. Sep, 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 sep. Bastante interesante para... Tenemos una teoría que hemos discutido fuera de la... Esto. Que es que los... Las criaturas tipo el gis y tal... Ay, espérame, lo apunto. ¿Esto es security? Sí. En seguridad. Es dirección a Prime Candidate Program. Vale. Siendo el Prime Candidate Program de Aylan. Vale. Pues eso, tenemos la teoría de que las cosas como el gis o Polaris o el moho o incluso el atasco son básicamente dioses primigenios. Entonces, o el board. Son básicamente dioses primigenios. Entonces estamos hablando de... No tanto de hay que servir a los dioses primigenios o no, como de hay que elegir a qué dios primigenio servir. Y ese es Darlene contándote su vida. Ah, es verdad. Bueno, pues ya nos saldrá en... Sí, luego la vemos con la calma. Sí. No hay más impresoras, no hay más textos por aquí... ¿No se ha salido ya esto? De hecho, vamos a intentar ver si lo podemos ver ahora, porque creo que está hablando de cómo acceder a movidas. Digo, ver por el vídeo que hay en nuestro inventario. Próximamente, pues nos vamos a dejar de ver. Me parece bien. Antes había aquí algo para ver también. A ver, llegaré al sitio con la impresora. Bien. Ponca. Y así hacemos la pausa en T. Joder. Y algo para leer. Pues vamos a ver. Primero. De ahí. La casa de memorial. No sé, Darlene. Eh, pero ese pelo está súper negro, ¿no? No. Vale, es por detrás. 4 de agosto del 64. Descubrimos la casa de memorial al investigar un posible suceso mundial alterado. ¿Dónde estabais antes? En los túneles del metro de Nueva York. Los agentes encontraron el modo de acceder. Una vez que la descubrimos, ahí estaba. Para el resto de la población, se estaba escondiendo a la simple vista. Un punto ciego que parece que evita las miradas. Es un lugar de poder. Un SMA independiente. Como el motel. Parece seguir sus propias limitaciones físicas y así rompe al tiempo los límites de la realidad. Es inestable. Cambia. Nota. Para saber más sobre los puntos de control y la investigación, de cómo estabilizar y asegurar los sectores centrales, referirse a la presentación pertinente. Tras una larga serie de investigaciones, la agencia trasladó su sede a este edificio el 13 de noveno del 68. Estaban en otro sitio antes. ¡Qué mala idea! La agencia federal de control nunca ha sido una agencia pública. Siempre ha sido una operación encubierta, secreta y confidencial. La pública quiere decir de conocimiento público. Imagina la sorpresa cuando los efectos anti-observación empezaron a afectar de forma no cuantificable a la propia agencia en sí. Ya nos cuesta entenderte los informes. Que dice que intentaban esconderse para que nadie les viera y eso afectaba a la agencia porque la agencia ya estaba intentando esconderse para que nadie les viera. Entonces la agencia decía, pero ¿qué hacéis? Ya lo estoy haciendo yo. Los fotogramas de los trabajadores de un año que creo que están sacados de la cinta descartada. ¿Ibas a decir algo? Sí, iba a decir algo, no recuerdo ahora mismo que es, ya se me ocurrirá. A ver, protocolo de contención del globo de Wolf. No necesita procedimientos especializados. Sin embargo, es necesario limitar el contacto con el objeto ya que algunas personas experimentan desorientación tras tocarlo. El objeto está hecho a mano con madera oscura. La superficie está lacada y pintada a mano y gira libremente sobre cualquiera de sus ejes. Aunque los continentes y océanos son claramente los de la Tierra, un cuidadoso estudio muestra varios pip y otras alteraciones geográficas que no se corresponden con nuestro planeta. Uy, tienen ahí... El world building. ¿Cómo se llamaba? La isla esa perdida que me he olvidado ahora mismo del todo. No me sale Australia. ¿La Atlántida? Esa, Atlántida. Empieza todo por ahí. Una de estas islas tiene una ciudad marcada con el nombre de Tangreilo. El creador no ha dejado firma alguna. El contacto físico causa mareo y desorientación a los sujetos, algunos de los cuales han mostrado falta de familiaridad con su entorno. El efecto parece agravarse con el contacto prolongado, terminando en una sensación de desgana y depresión. Se han producido al menos, pip, casos de suicidio. Pero dejad de tocar la puta bola. Y aparte, o sea... ¿Os dais cuenta que todos vuestros experimentos acaban deprimiendo a gente? Igual es un momento de parar. Ah, sí. Lo que iba a decir es... Vale, la casa es memorial. Nadie quiere mirarla. Una vez que sabes que está ahí, pues ya está. ¿Qué pasa cuando tienes trabajando dentro de este edificio a 300 personas y todas ellas quieren pedirse algo en los Black Days de Amazon? Mandas una nota a Amazon y dices, Amazon, te van a venir un montón de pedidos de este sitio específico. No te asustes. O dejas que no pase y ya está. Te arriesgas a perder 200 paquetes. ¿Qué haces exactamente? No habríamos podido abrir la puerta. Desde el otro lado. Si hubiéramos venido, no habríamos podido pasar. Ah, entiendo. ¿Nos puede coger? Ah, no sé. ¿A no de la impresora? Toma, sí. ¿Qué es lo que es todo? ¿No le ha gustado el arco antimetales cuando has pasado? ¿Qué es esto? Me voy a curar. ¿Llevas algún arma? No. Pues no le ha gustado. Mira, otra vez. Serán las llaves de casa. ¿O qué habrás pasado por zapatos? Que pasáis mucho por zapatos. Posible que sea. O con el móvil. Yo no he dejado el móvil. Y asumo que Turritas tiene un móvil. No, Turritas no puede tener un móvil. Pero si hubiera tenido un móvil, le habría explotado nada más entrar en la casa inmemorial. A ver, ¿qué es esto? Ah, las celdas. Panopticon Cells. Todas Bridges. Todas Bridges. Fantástico. Es que sí, claro que sí. Altered Item Cell Breath. P6 es el nombre de la agencia para Dylan. Hay una brecha en su celda. O sea, que Dylan se ha escapado. ¿Lo habrá encontrado el Gis? Ahí estás ahí con él. ¿Puedes protegerle un momento? La cantidad de rojo que había ahí. Es más bestia que en una presentación de pintalabios. O sea, hagamos el favor. ¿Dónde? ¿Dónde? En la celda, en la imagen de la P6. Se ha ido todo a rojo. O sea, Dylan, si está ahí ahora mismo, es de color carmín, Turritas. Carmín. Vale, aquí hemos venido. Sí. Parcúr. 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 Nada. Parcúr. ¡Motel! 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 Venimos de visita otra vez. That's new. ¿Qué es new? Digo mucho eso. Siempre es amarillo-azul. Y ahora amarillo otra vez y luego será el motel. Vamos a hacer como que eso no va a ocurrir. Es que, ¿sabes qué pasa? Que la cara de ese señor me resulta un tanto inquietante porque es un señor blanco con la cabeza afeitada. Y parece un poco que quiera darme una paliza a mí específicamente. Sí, sí. Entonces... ¿Eso era un gallo? Yo habría jurado que es un grito de dolor, pero claro, ¿por qué no? Ah, a mí me ha sonado como un kikiriki. Voy a decir que no era un kikiriki. Pero la música es muy guay. Sí. Uno. Dos. Tres. Hasta nunca se ha abrido. Vale, a ver qué toca hoy. Un cuadro. Que está al revés. Todo normal. Creo que... Igual no tendríamos que haber picado tres veces seguidas. Igual tendríamos que haber... A mí me dijeron que usara esto tres veces. Y yo lo uso tres veces. Y a partir de ahí sigo. Hacerlo por... Ah, pues sí. Pues no voy a discutir. ¿En serio? ¿Espera a tener que hacer más mierdas? No voy a discutir ni un poco. O sea, me parece todo muy correcto, muy oportuno. Sí, porque el anterior que hicimos en... Mira si puedes entrar en la segunda habitación. Digo, para los relojes sí que nos pidió... Sí. Yo te la dudo a tres. Claro, pero como la primera vez que vinimos sabía que... pulsar una vez, hacer una cosa, pulsar una vez... No, tuvimos que pulsarlas tres veces para que se abriera lo que necesitábamos. Ah, no me acordaba de eso. No, primera fue tres veces. El segundo fue tres veces. El de los relojes fue solo una. Porque tuvimos que hacer una, hacer una cosa. Dos, hacer otra cosa. Tres, hacer otra cosa. Y en esta ha sido otra vez tres cosas. Siempre es tres. No sé por qué los relojes... Eran tres, pero... Por pasos. Que se ha abierto el panóptico... Bueno, el panóptico. He pasado mucho tiempo desde la última vez que vi a Dylan. Siento curiosidad por él. ¿Qué clase de hombre será? ¿Le ha tocado pasarlo tan mal como a mí? Hombre, turritas... En este sitio igual ha sido aún peor. Voy a decir que quizá, turritas. Que quizá. Es decir, su idea de educar a esta criatura fue ponerle marionetas que le enseñaran las cosas. O sea, yo creo que este pobre señor no ha tenido una infancia fácil. Que este está perfecto a partir de este, ¿no? O sea, que no hay acceso. ¿Sabes lo que parece que está? Como con un poquito de moho en la punta. No es tan recto como el otro lado, así que no es eso. Puede ser. Esto se ha ido abriendo mientras tanto. Mira, nosotros observamos el paisaje. Watch your step. Habla con el supervisor del panóptico. ¿Hago? ¿Quién es usted? ¿Eh? La dona inmóvile, la piuma al vento. Sí, 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 totalmente. Oh, hola. ¿Te puedo ayudar a algo? Soy Jessie, la nueva directora. Tengo que entrar. ¿Nueva directora? Ah, vale, pues. Hola, soy Frederick Langston, el supervisor del panóptico. No es buen momento para visitas. El GIS está por todas partes. Hay varias celdas abiertas y fallas por todo el sistema. Pero eres la directora, así que bueno, ¿pa' qué he dicho todo esto? Si lo voy a hacer igual. Fundada por Zachary Atrens, el panóptico es lo último en almacenaje de objetos alterados, objetos de poder y... No tenemos tiempo para esto. Sé que Dylan Faden está aquí. ¿Puedes llevarme a él? ¿Faden? Sí, Darling lo quería salvo y aislado, alejado de la gente. Está en las celdas de máxima seguridad, nivel para arriba. Es un asunto bastante urgente. Hay un objeto de poder, suelto, desplazándolo todo. La tele de Benikoff es grave. Salvador llevó un equipo a investigar hace horas y a una respuesta. Es un ODP de clase 5. Si no lo contenemos pronto, oh... destrozará el panóptico. No queremos ver más objetos alterados sueltos. Cráeme. ¿Dylan está ahí? Abra la puerta, Langston. Yo me encargo. Si insistes, suelo decir a los nuevos que no toquen nada, así que bueno, pues eso. Vamos, te abriré el paso. Por favor, puedes llamarme Fred. Gracias, Langston. Gracias, Langston. ¿Porritas? Para ser alguien que está todo el rato diciendo, dejad de llamarme por mi pedido, llamarme Jessy, la persona que te ha dicho llámame por mi nombre y le has llamado por su apellido, sinceramente hipócrita, ¿eh? Bueno, es que yo creo que tiene la espinita. ¿Sabes qué ha dicho? ¿Para una vez? Están hablando. Están hablando de que si les han traído un juego de damas o algo así, para entretenerse un poco. Señor, plantése lo de su peinado. Señor, afeítese. Iba a estar mejor afeitado. ¿Has guardado ya la tele? No es que corra prisa, pero en algún momento hay que hacerlo. No estoy aquí para ayudarte a mudarte. ¿Hacemos todo esto o lo ignoramos? No, no es perfeina, venga. ¿Te gusta trabajar en la agencia, señor, que no se peina bien? Sí, claro, porque no es bastante movidito, pero es mejor que trabajar para la oficina de correo, salvo esa, en la que hubo un montón de gente paralizada, ya sabe, lo comprobé. Mejor seguro médico. Tampoco es que no me guste este trabajo, llevo ya 15 años. Soy quien mejor conoce el contenido del panóptico. Es como mi casa. Estoy en forma de trabajar. No sé si eso aquí es inquietante o normal. Sí, lo sé, es inquietante. ¿Cómo controlas los objetos alterados? Depende del objeto. Vamos a hablar por fin de las fórmulas. Hay dos iguales. Los rituales ayudan mucho, que es un ritual. ¿Cómo cantarles? ¿Ha dicho cantarles? Darles la luz tres veces. Si funciona, no es superstición. No, pero más información no te voy a dar si no me preguntas específicamente, claramente. ¿Qué diferencia en el objeto de poder? Esto lo sabes. Esto lo sabes tú, Ritas. No preguntes cosas que sabes. Piensa en ello como si fueran tormentas. Los objetos de poder son como los huracanes o los ciclos tropicales. Claro. Escasos y terribles. Aunque claro, un director puede vincularlos y hacer de ojo del huracán. Los alterados son como tormentas extrañas. Ya sean ranas o maíz. Algo siempre cae. Llevo aquí 15 años. Mis metáforas no son las mejores. ¿Qué papel tiene el Heiss en todo esto? ¿Y por qué tus metáforas son tan malas? Los distorsiona los vuelvo agresivos. Ahora está lloviendo. Cuchillos. Eso. Bonita imagen. No, no es una buena imagen. Tengo que reconocerlo. No la he pensado mucho. Me va a doler preguntarte esto, pero... Veías mucho a Trench. Solía estar más con Darling y los demás. Eran el grupo selecto. A mí me daba igual. Trench tenía preferencias. Bien. Sí, venía a veces a gruñir a fumar y a decirme que me peine. ¿Sabías que en la agencia está prohibido fumar? Pues sí. Trench podía. Aunque también es el que destinó fondos al panóptico. Tenía buen ojo. Y muy buena puntería para... De hecho, en inglés ha dicho The man did have a vision. Que es distinto de tener buen ojo porque... Sí, pero tenía visiones. Yo qué sé. Efectivamente, si Trench fuma, no para de fumar. Nos fuma en la cabeza todo el día. Estamos todo el santo día. Aquí, aquí, nicotina todo el rato. 24 horas, 24 horas, 7. ¿Cómo empezaste aquí? Empecé como agente junior por contactos de mi tío. Ya le pasé a un escritorio hasta que hubo un accidente que causó unas cafetas personales en el sector de concesión. No había nada más. Me extendí en el management. No había nada más. Luego échale 8 horas al día durante 10 años y ¡pam! Supervisor. ¿He elegido un arma? ¿O ella me ha elegido a mí? La frase es... Yo lo único que he hecho ha sido coger un arma. Y me han hecho directoras. Ligeramente distinto. Bueno, es que la que vale vale, ¿sabes? Ya nos vemos. Campeón. Crack. Rey. Objeto de poder. ODP, ODP, ODP. Subyuga la televisión. Vale, o sea, no es una misión secundaria. Es una misión. ¡No tenemos tiempo! ¡Panóptico! Dylan está cerca, pero es objeto de poder poder reventarlo todo antes de que le encuentre. Que sí, hombre, turritas. Y luego podemos ir a ver lo del moho. Si es que cualquier cosa con tal de no encontrarnos con tu hermano, que tiene un poco pinta... Tiene un poco pinta de decirte well, actualí, cuando posteas algo en Twitter. Que eso es algo muy feo de hacer. Y eso, espero que este poder sea el de volar, o el de saltar muy alto, o el de lo que sea. ¿Por qué no el de volar es el del ancla que hemos ignorado convenientemente? Porque no podíamos llegar al ancla salvo que tuvieramos el poder de volar. No es eso. Y eso es un objeto alterado, ¿no? Firebreak, el cortafuegos. ¡Oh! ¡Ajá! ¡Tomasín! Tomasín quedándose sin ideas de dónde poner las impresoras. En plan de... Pero es que ya lo he probado todo. Oigan, seguridad. Esto es un riesgo, ¿eh? No, aquí... Si vienes aquí tienes que tener control de tus propios movimientos. Prohibido traer al niño al trabajo. Ahora ha aparecido dos semanas. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está tu neta? Señora Doña Turras. Señora Doña Turras está aquí. Nos había dicho el JIS que estaba aquí. Me voy a atacar por la espalda. Veníamos a saludarla, señora Doña Turras. ¿Qué va? JISes voladores. ¿Eso que has traído era un JIS volador que no había explotado todavía? Bueno. Pon. Señora Doña Turras. Ahora eres mi amigo. Tienes como un don para controlar al último del equipo. En plan, le ves solo y dices, bueno, pues ahora eres mi amigo. No debes ser mi amigo o puedes morir. Pobre. Vámonos antes de que al pobre Eufrasio le explote la cabeza. ¿Puedo tirar? Sí. Creía que era solo decorador, pero... Vuela. A ver, esta puerta... ¡Langston! ¡Langston! Ya nos podrías haber dado más estos de seguridad, Langston. Sí. Que somos el director. Que si se nos pone en el choto moreno... ¡El buzón! ¡El mítico buzón! Si se nos pone en el choto moreno a entrar en el panóptico, ¿no entramos? Pues dejarnos entrar en otros sitios. Una cesta con un mantelito. Bueno, bien. Pues muy cuca. Muy cottagecore que dice la gente ahora. Un ventilador. ¡Ah! Este vimos. Era un ventilador que dejaba a la gente gilipollas y tal cuando se ponían delante y tal y cual. Yo te comenté que venía de una leyenda en Corea o por... En la parte de... ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Es verdad. Es verdad. Es verdad. ¿De goma o de los de las ferias de golpear para ganar premios? ¿Eh? ¿Habían hecho el censuramiento? Sí, ¿no? A ver, esto es una censura. Están haciendo el censuramiento ahí fuera de los documentos oficiales ya. Es que no pueden soportar sus ansias de hacer el censuramiento. Vamos por otro lado a ver qué cosas raras vienen. ¡Ah! Y es tan claro... Bueno, espera un momento, espera un momento. Chapa atrás. Vamos a tener que echar de atrás porque esto está cerrado. Vale. Vete un momento a las celdas de los objetos alterados al primero, al buzón. Vale. Mira el informe que tienes del buzón. O-A-31-P-E. ¿Qué querías mirar? Sí, coincidía con la sala en la que están. Pero esta es la sala 13. Creo que eso es para buscar en los archivadores. Pensaba que igual nos podía servir para localizar objetos que no hubiéramos localizado todavía. ¿Aquí es donde estamos? Unidades de objetos alterados. Tenemos que ir a... Piso 4. ¿Piso 4 es donde estamos? No, estamos en el cortafogos. Estamos en el cortafogos. Ah, coño, claro. Piso 1. Algo falló en el plan de la agencia de convertir a Dylan en director. Según Marshall, la culpa fue de Dylan. Pero... ¿Qué le hizo la agencia a él para empezar? Aparte de enseñarle vídeos de marionetas inquietantes. Creo que me está ocultando algo. Posiblemente sean las marionetas. ¡Uy! ¡Den un giso! Está en el piso 2. Bueno... ¿Está subiendo? Sí, sí, digo. Es de los gisos que vuelan. Espera, que vuelan a tomar sin. ¡Hola! ¡Ay, qué gracioso! Es como estos acuarios que son varios pisos y vas viendo a los peces y venís. A ver, tu horritas prepara el... Es muy chulo. Es muy relajante. Súper relajante. Sí, hombre. Es relajadísimo. Y hacia la derecha no vas a mirar por si acaso. A ver si venía el bicho. Entiendo, entiendo, entiendo. Oye, esto está aquí. ¿Aquí hay? Nada. De aquí se ha escapado algo. Bueno, bueno, bueno. Me iba a decir. O sea, no hay nada o es invisible. La tele, posiblemente. Se ha escapado. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Ay, la nevera! Vamos a primero usar esto. Porque si me muero, mejor estar aquí. ¡Uy! Pues me aparece la ardilla. Creo... No, no es... No, creo que han bajado la persiana. Sí, vale. Que con el cristal blindado aparecía la verdad. Vamos a ayudar al señor. Sí, sí, sí. En primer lugar, ya... ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Ahora tienes que ser tú, porque estoy siendo yo. Sí, perdón. ¿Qué estás haciendo ahí dentro? Gracias a Dios. A ver, alguien tiene que vigilar a este objeto. Todo el momento se va a desviar. Mi relevo no ha llegado. ¿Puedes ayudarme? Mierda. Ahora no puedo, lo siento. Estamos en plena emergencia. Pero volveré, lo prometo. Ok, vale. Pero... No te olvides, no puedo vigilarlo mucho tiempo más. Se desvía. Vamos a ver qué es esto. Después de encontrar a Dylan. O sea, no puedo en absoluto. Claro, porque te han dicho que encuentres a Dylan primero, porque está en la emergencia. Y digo, tienes que ayudarle. Pobre hombre. Pobre hombre, pues sí, bastante. Que sí, acércale, yo qué sé. ¿Qué tiene ahí? Tiene una tacita de café o algo. O sea, dice que no se puede... No puedes no mirar la tele. O se va a desviar. O sea, dijeron que cuando... Dijeron que cuando... En el objeto de poder de la nevera, decían que cuando lo dejaron sin vigilar, como quien dice, básicamente se derrumbó un edificio entero. Sí, pero que luego se lo quedó y que siempre estaba mirando los dibujos. Que no paraba de mirarlos. Claro, a este hombre se tiene que estar meando, el pobre. Igual le han puesto una botella. Claro, si a cuántas horas ya vamos jugando. Ya, ya, es bastante terrible. Una botella como mínimo le tienen que haber dado. ¿Se veían gritos? ¿Dónde está vacío? ¿Se veían peleita? Ajá, más peleita. Bien. Aquí hay gente. Ah, vale. Vale. Ah, igual te encuentras a Salvador. Sí. Que dijeron que había mandado a alguien. Un equipo. Ahora, este lo hemos visto. Esta parte está... Cerradísima. Pero como no hay luz roja, creía que igual... Esto también está cerrado. Aquí no hay impresora. Vale, pues vamos a hablar con Tyder. Y los del panóptico viendo pasar a una señora que corre y se tropieza con cosas. Voy a correr. Hola. Hola. Hostia. Los cojones me tenéis. Madre mía, pero qué carne has hecho en tres segundos. Estos pobres señores que pensaban que eras una persona completamente inofensiva que se iba a tropezar con cuatro cajas. Sí, me recuerda que el poder que cogí era tirar a enemigos con la vida baja. Sí, es posible que los enemigos explosivos, como tienen poca vida de base, contienen como enemigos de vida baja. Ah, pues sí. Por eso me los puedo llevar. ¿Por qué estás viniendo por aquí? Por si hay impresoras. Ah, tiene sentido. Claro, no podemos no joderle la vida a Tomás, ¿sí? Se me ha caído algo en la cabeza. Bueno, pues nada. Es que Polaris quería que vinieras por aquí. Calgador. ¡Ajá! Bien que has hecho, bien, has hecho bien. Han puesto un cadáver aquí para que no se cierre la puerta. Ah, esto era lo que vimos de la celda de Dylan. Ah, lo que vimos en la parte de abajo. Sí. Pasadizo retorcido. Pues a Polaris le mola. Ese es el objeto de poder. Tengo que purgarlo. Bueno, 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 bueno. No creo que nada vaya a ir bien, Turritas. En general. Bueno. Bueno. Se ha retorcido el pasillo. Pues, pues, efectivamente. Nada, nada ha ido bien, Turritas. No existen. Igual vuelas. Igual se me comen. Bueno, una de las dos posibilidades es buena. Madre mía, el parque de atracciones. ¿Qué martes más loco está teniendo Turritas? Bueno, esto está ocurriendo. Vale, sí, claro. Langston, ¿cómo se paraste? Es algo que podría haberte preguntado. Oiga, una pregunta. Tele, no, tele, no. Una pregunta tonta. Cuando ustedes quieren decir suelo y techo, ¿cómo distinguen el suelo del techo y el techo del suelo? Es para una amiga. Pues ahora mismo es muy buena pregunta. Es para una amiga. Una duda tonta que me ha saltado. ¿Qué escaleras en las paredes? O sea, tienen 80 documentos explicando la diferencia entre un objeto de poder y un objeto alterado. Algunos tendrán explicando la diferencia entre un suelo y un techo. Vamos, digo yo. Es que la mayoría, la información es simplemente uno te da poder y el otro no. Ya. Ya, para arriba. Ya, para allá. Y pues bueno, pues bien. Madre mía, el último nivel del psico. La pobre turrita es constreñida por las presiones de la gravedad. Cuando todo el resto de la gente está liberada de semejante castigo. No. Yo aquí estaba a salvo, maldita sea. ¡Eh! Oye, que igual... No. Ahora. ¿No, tampoco? Ahora sí. Ah, ostras. La rojez. Sí que es verdad que le faltaban un poco Un poco el caliente Un poco le faltaba Una gárgola Creo que lo he visto Igual le me equivoco Pues Salvador Ya lo va a pasar mal Le caías muy bien Creía llegar hasta la vida Igual debería subir una a la vida ¿Qué vas a decir? ¿Cómo crees que sabe Turritas que Salvador es Salvador? Debe llevar una placa Ah claro, igual Turritas, efectivamente Y tiene muy buena vista Sí, sí, debe ser eso ¿Sprintar es útil dentro y fuera del combate? ¿Llegas antes a tu destino y dices Que te acaltan los proyectiles? Claro, no llegas tarde a las citas Como consejo del control hacia vosotros, corred Corred para todo Para todo, para todo Os levantáis por la mañana Tenéis que ir a mear, corred Corred por todo lo que vaya Pero no estamos muy lejos Pero vamos a tener que volver a interactuar con... Pues está un poco un viaje No habrá otro más cerca No, no Y los guardias han ido Y Salvador... Y este no se mueve Salvador está... No tengo que volver a comerme el vídeo Muy moñado ¿Cómo? Estaba pensando que Salvador... Yo esperaba a un soldado en plan... Un soldado tocho Porque era el jefe de seguridad, creo O era el jefe de mantenimiento, Salvador Pero me parece que sí que es una gárgola, ¿eh? Igual me equivoco Igual es simplemente uno de estos señores con escudo Bueno, pues... No pasa nada Le daremos un disgusto a Arish Que es en sí mismo su propia recompensa Deja de mantenimiento ¿Qué hacía protección de una tele? Igual puedes arrearle a uno de los minions Cuando te das un rato Y convencerlo para que se venga a tu causa Me... ando ¿Qué está haciendo ahí? Mierda Tienen poquísima vida Venga A echar una manita Para el tema salvador Ah, mierda Salva Me lo he cargado, me lo he cargado Salva para los amigos Hola No sé qué ha pasado ahí Yo tampoco Me he guiado bastante gorda Gente, que me he cargado yo a vuestro jefe Que no se van a pagar Sí, sí, o sea, tenéis que hacer... Efectivamente No vais a heredar la empresa Tenéis que hacer un poquito de saber lo que os conviene Y lo que no os conviene O sea, si nos hemos pelado a salva ¿Qué os hace pensar que no os vamos a pelar a vosotros? Ostras, menos mal que estaba todo lleno de cachitos de vida Ay, qué bien Estabas haciendo el Solid Snake por un ratito ¿En qué sentido? Te has metido dentro de una caja Ese, eso era salvador Jefe de seguridad Su equipo no pudo ganar Nadie puede Se ha caído Se ha caído turritas dentro de una caja de cartón Durante un rato has corrido Con los pies dentro de una caja de cartón Con lo cual ha quedado muy gracioso De que haya jefe de seguridad No demanda ningún Ah, de seguridad Vale, pues eso que yo esperaba Un soldado tocho Vale, la tele Otro objeto de poder fuera de control La tripulación del pesquero White Ocelot Ah, el ancla Encontró un fenómeno esférico Mientras faenaban en prrr Los testigos lo describieron como Una esfera negra que emitía una tenue luz Estaba flotando junto a la prueba del barco La tripulación Pum Lanzando un cubo de hojalata Que desapareció en la esfera Poco después El barco perdió toda integridad estructural Que es algo que pasa a veces El metal que componía el navío Se oxidó y se integró en cuestión de minutos Según se hundía el barco La esfera se sumergía tras él Un pesquero de paso llamado el Pum Rescató a los cuatro tripulantes supervivientes Se enviaron agentes a la última posición Conocida del White Ocelot Coordinadas las que sean Y comenzaron las tareas de buceo En el lecho marino Los agentes encontraron la esfera Del barco solo quedaba el ancla Cuando los agentes levantaron el ancla Del fondo marino Comprobaron que la esfera Se movía de forma conjunta con el ancla Como si fuera una misma entidad Se evitó el contacto con la esfera Y manipular el ancla resultó ser inocuo El objeto fue transportado por Hasta el puerto de En los Estados Unidos Al llegar a Nueva York Fue trasladado a la agencia Mediante Mediante Esperemos que no un helicóptero Ante, bajo, cabe, con contra Desde, entre, hacia, hasta, para, par Según si Sobre, tras, durante, mediante Me lo creo Al parecer el ancla que estamos viendo No era Bueno, ese es el objeto alterado Pero no es el objeto alterado Lo que han dicho es que el ancla Se movía al mismo tiempo que la esfera O sea que me da Ah, idea de salvador No debería haber estado al alcance Del personal de bajo nivel Pues eso Lo que me da la sensación Es que es menos volar Y más la habilidad de mover cosas Que están lejos de ti A ver a cuando nos den el poder Lo verás A ver si no es la tele Quería que era un poco Hola, tele Pero, pero pon las manos Alrededor de la tele Que estás Está discutiéndose con el FISFLOP Y gana Polaris Porque Polaris gana siempre Usa la televisión, niñera Levita, hace el superhéroe Sobre el obstáculo Usa levitar Levitar Para cumplir el desafío Del plan astral Ah, pues si, así Que es lo que te decías de volar Mantén Volaré No me está gastando energía Cantaré No me gasta energía Sigue pulsando Para levitar más alto Y resuelta A ver, o sea Si puntas pulsado Ah, y hay un máximo Ah Claro Estaba pensando que El dash No es por historia Pero el levitar sí Es verdad Eso tengo que hacerlo por Quiero, ¿no? Por historia Mírala Cómo va Ay, qué bonita es Qué bien vuela Vuela de bien como un pato O como un buitre Que es muy bien Porque tanto patos Como buitres Vuelan estupendamente Pues agáchate un poco Porque es que igual Eres un pato Pero de los del tiro Al pato ¿Sabes? O sea Me eres dorado, colega Me eres dorado Ese ha sido tu error No ser dorado Ah, Jessy podría ser dorada Si quisiera Oh, puedes hacer estas mierdas Mientras vuelas Bastante nivel, Maribel Porque no me gasta energía Volar Qué guay O sea, ahora podemos ir A por el ancla A hacer lo que coño Quiera que sea Que hacía falta Con el ancla Que tú quieres el ancla Noticia informe Noticia informe El Gis La estática Intenta llegar a nosotros Nuestra transmisión Debe sobrevivir Y tele arreglada Eso se ha acelerado un montón Ahora por Dilan Se ha acelerado un montón Sí, sí O sea, el consejo Está jodido, jodido Está a punto de saltar por aquí Pero igual me parece mala idea Igual puedes levitar por ahí Lo has pensado ¡Uy! Ve hacia la luz Pequeña Caroline Ah, pues Pues te han dado un punto de habilidad Por venir hacia la luz Pequeña Caroline Pues eso vale Pues me alegro que le hayas propuesto Pues oye Pues eso que nos llevamos A ver Sí, llego Venga Tú puedes Venga Muy bien Ah, claro Y para salir de aquí Tienes que salir haciendo El ve hacia la luz Pequeña Caroline Otra vez ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? ¿Qué? ¿A por el atleta? Sí, sí Pero antes igual tenemos que arreglarlo de la nevera Porque me preocupa el pobre señor que se está meando El tema está en que ya hemos grabado bastante ¿Quieres qué? Grabado bastante Ah, vale Pues entonces podemos parar aquí Y dejar lo del ancla Y lo del señor de la nevera Para la siguiente vez Sí, no sé si querías hacerlo ya De ahora Bueno, podemos dejarlo estar Para la siguiente vez No pasa nada ¿Veis cabrones? Ahora, hombre Es que sabes lo que pasa Que empatizo mucho Con la gente que se está meando En general y ahora mismo Porque le he dado Ah, no Creo que ha estallado solo Te ha dicho Me bajo de la vida ya No me compensa ser un Ah, pues sí Oye, ¿a qué lo pienso? Estos son tomasines envueltos Es verdad Para regalo Arriba Hacia aquí Ahí está Bueno, ya da igual Míralos, qué majos Tomasines de Navidad ¡Au! ¡Fuck! ¡Hala! Venga ¿Este era el último? Venga, Tomasine Cuando te caigas de ahí Igual te haces daño ¿Sabes, compañero? Me parecía que había Esperamos que no Pero igual pasa Ahora puedes volar Hacia... Ahí arriba Es verdad La verticalidad La verticalidad se cierna Sobre nosotros La verticalidad ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¿What? Pues claro que sí Campeón Nada Oye, aquí estamos aquí En un momento Miramos esto Suplementos Ah, claro La televisión de Benikoff No, decía Suplementos sobre no sé qué De papá No, claro, es que hay más de uno Ah, vale No se requieren procedimientos únicos Mientras esté vinculado Un televisor de CRT Fabricado por Benikoff e Hijos La pantalla sigue funcionando ¡Vavamente! El objeto puede levitar Hasta una altura máxima Observada de muchos Muchos metros o algo No, metros no Probablemente sean pies O una mierda así Al vincularlo El objeto permite Al paracapacitado Utilizar este efecto Para los resultados Obtenidos con el Candidato principal Dila El objeto está vinculado Actualmente a alguien El objeto se descubrió En un reportaje De las noticias locales De algún sitio de Kansas Se había avistado Una figura Sobre los edificios La agencia envió Agentes al pueblo Que descubrieron Que un hombre llamado Algo Se había vinculado al objeto El señor Algo Fue detenido Consultar caso Y el objeto Se trasladó a la agencia Para su estudio Este Para ti El farol fue descubierto En una tienda de ramen De Tokio Llamada La tienda adquirió Una gran popularidad A causa de este objeto Que colgaba de la puerta De entrada Un documentalista Que pasaba por la zona Atraído por el brillo Escarlata del farol Lo llevó a la fama internacional En una serie Que cubría Los mejores restaurantes Del mundo El interés público Por el farol Lo trajo a la atención De la agencia Y pronto llegó a nuestras manos Escribo esto Sentado junto al objeto Su luz es reconfortante Familiar Me recuerdo Las noches de verano Cuando era niño El ocaso El aire cálido El ruido De los insectos Nocturnos El farol sabe Que queremos sentirnos A salvo Como en casa Seguro Esa sabiendas De que el mundo No cambiará Y nosotros tampoco Seremos eternamente jóvenes Y felices Bajo su luz Ay, ojalá El autor del presente documento Fue arrestado Poco después de distribuirlo Queda prohibido Manipular el objeto De forma individual Es probable que la información Del documento Haya sido distorsionada Por el apego Que el autor siente Por el objeto Entraron en la sala En plan de Paco Paco Que no te toques Ya hemos dicho Coño ya Paco No parece que pueda No, no hay nada No parece que haya nada más ¿No? Ah, qué vida más loca Qué rato más bueno Tuvieron que tener aquí Preparando Los distintos mapas Y cachos de mapa Y cosas de mapa Ah, y hay otra lectura Ah, el buzón de Jasper Ah, el buzón de Jasper Los paneles de roca negra Son eficaces A la hora de reducir El efecto alterado Pero no lo eliminan Por completo Los agentes en las inmediaciones Aún pueden experimentar parálisis Es recomendable Mantener una distancia De metros de la celda A no ser que la gente Sea inmune al efecto Un buzón estadounidense De color azul oscuro Modelo La pintura está desgastada En los bordes El objeto está vacío Y no contenía correo En el momento de la recuperación Menom mal El objeto controla Las funciones motoras De organismos Que cumplen unos criterios Aún por determinar Los sujetos paralizados Siguen pudiendo controlar Sus ojos Y pueden hablar De forma limitada Durante las pruebas Aproximadamente el 16% De los agentes Demostró ser inmune al objeto Se ha comprobado Que los siguientes factores No tienen relación alguna Con la vulnerabilidad del objeto Edad Sexo Raza Altura Peso tipo sanguíneo Color de ojos Digimon favorito Indumentaria Lugar de nacimiento Dieta Ritmo cardíaco Y estatus socioeconómico Estatus socioeconómico Los estados mentales De las víctimas Fueron registrados En el proceso de la parálisis Pero no se ha encontrado Con relación alguna Con el estado emocional Guau Es que un mundo Se abre ante nosotros Sí Muchas cosas Que podemos ver Mira por aquí Ha estado Aty Has pensado Que Emily No nos va a volver A ver pisar el suelo En su puta vida De aquí vienes ¿No? Vale Sí Yo pensaba Que te apetecía Volver a la sala No porque ya no sé Por dónde sale ¿Dónde está la salida? Abajo Tienes que pisar el suelo Sé que duele Sé que no es lo que Te pide el cuervo Pero es lo que tienes que hacer Bueno pues hemos perdido A salvados Limones Pues que alguien Se lo diga a Rish Busca a Dylan A las perlas De máxima seguridad Madre mía Madre mía Ah claro Que claro Espero ahora me sirve Para Para seguir subiendo Claro Hacia el piso 5 Oiga Señor de la nevera Hablamos con él Por lo menos A ver que opina Es que el pobre Le vas a decir hola Creo que antes Hay que salvar a Dylan Claro el pobre Es que Las ganas de hacer pis No le dejan hablar Después de encontrar a Dylan Directamente no se puede Si deja de mirar Aunque sea para parpadear Joder chiquillo Se va a quedar sin ojos Primero un ojo Y luego el otro Como los de Tío pero esto No pongáis a una sola persona No hay que ser dos Poned a dos personas Y que se coordinen Para parpadear Esto es como los ángeles Del doctor Es un poco terrible Bueno Oye que nos vamos a enseñarle A Emily Lo bien que volamos Venga Con dos Vamos a dejar aquí ¿Vamos a ir a hablar con Emily? No Luego En el siguiente capítulo Le decimos a Emily ¿Vamos a ir a hablar con Emily En algún momento? ¿Para qué? Luego En algún momento Para enseñarle lo bien que volamos Bueno Veremos si reacciona Pero lo que hay que hacer Es ello por el ancla El ancla El ancla Muy importante el ancla Tranquila Esperamos que os haya gustado El capítulo del Aprender a volar Lo hemos hecho absolutamente todo Y nos hemos librado Del yugo de la gravedad Y de la verticalidad Learning to fly De los Foo Fighters ¿No existía esa canción? ¿Qué son los Foo Fighters? Un grupo de música Esperamos que a los más jóvenes Les suene de algo ¿Qué es la música? Si os haya gustado Y que os voy a ver La semana que viene A ver como conseguimos un ancla Chao Chao